¿Qué pasa con Aurora Valle? Maka Carriedo de 31 años habla de su actual relación con la conductora, cómo vivió este momento y por qué decidió alzar la voz pese a las desfavorables consecuencias. ¿Estás feliz de participar en esta obra de teatro Monólogos de la Vagina? Estoy contentísima desde que la vi, y sin saber a qué me iba a dedicar quise ser parte, hoy se me concede y estoy feliz y ansiosa porque empiece. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado? Transmitir, me dedico un poco a contar historias pero nunca había contado este tipo tan entrañables, me ha costado trabajo encontrar cosas en mí que vamos escondiendo, y empezar a sacar esas capas para poder llegar a más gente ha sido el gran reto. ¿Qué cosas has descubierto? Miedos que me guarde en algún momento, dolores que estoy sacando y me alegra poder ahorrarme la terapia y además me pagan. Tras tu salida de intrusos he hablado de una rivalidad con Aurora Valle, ¿cuál es la situación actual con ella? Actualmente no existe un solo conflicto y nada, ni amistad ni nada. ¿Has tenido el apoyo de compañeros del medio? Sí, de todo mundo. La verdad es que ha sido increíble, soy muy afortunada, tengo grandes amigos, personalidades cercanas con las que nunca pensé contar. Es raro que alguien levante la voz como tú lo hiciste, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo? Simplemente ya hablo en general que no podemos normalizar comentarios ni decir es que eres muy bromista aguanta. No hay que normalizar esos comentarios porque a mí quizá no me afecten, pero hay gente a la que sí le afectan, y es bueno que ellos sepan que pueden poner un alto, y no estar en donde no se sienten cómodos. ¿Te sentiste agredida? La verdad es que solamente no me sentí cómoda, y quise platicarlo y lo hago diario en el espacio que tengo con Adela Micha que es la macanota, digo lo que siento y eso hice, punto. Maka, ¿habías vivido antes discriminación por parte de otros compañeros? Por supuesto que no. Estoy muy feliz en el lugar en donde trabajo con mis compañeros, y la empresa que tanto trabajo me ha dado desde que he entrado y con Reinaldo López no he parado de trabajar con él porque hasta ahora estoy en la parodia, y no he parado de trabajar con otros productores maravillosos. ¿Esta fue la primera vez en la que fuiste censurada de alguna forma? Yo no lo veo así porque no es un tema de censura, simplemente ha sido la primera vez que con una compañera tuve un problema. No he parado con una empresa puesto que yo trabajo mucho para ellos. ¿Tras la situación ha habido compañeros que se han volteado en tu contra? No sé, no lo creo. Yo me fijo en mi lado y estoy rodeada de grandes amigos, con eso me quedo, para que me fijo en los amores ajenos, me quedo con los míos. ¿Qué es lo más complejo que has vivido en esta carrera? Conseguir trabajo siempre es lo más difícil, que crean en tu trabajo y en lo que haces. ¿Algo que te define? Podría ser la persistencia. ¿Qué viene para ti? ¿Será que les gusta esta forma tuya de decir directa las cosas? Pues les gusta la gente que trabaja. ¿Algún mensaje para tus fans? Gracias por su apoyo siempre y por seguir mi trabajo.